Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo un haul de AliExpress, de chuminadas varias, que es lo que yo suelo comprar en AliExpress. ¿Cómo podremos sobrevivir sin estas luces en forma de corazón? Excepto alguna cosa interesante... bueno, la verdad es que todo está guay, ¿para qué te voy a engañar? Menos dos cositas, las demás están... que te mueres. Hay un poco de todo. No me voy a extender mucho, solo decirles que los links los voy a dejar en la cajita de información. Yo les recomiendo que me sigan en mis redes sociales porque es ahí donde les pongo los links primero, si es algún chollo se los comparto, les enseño cuando me llegan, lo pruebo, etc. Así que yo te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, que las tienes por la pantalla y en la cajita de información. Y ya que estás, pues te suscribes si no estás suscrito. Y si estás suscrito, muchas gracias, te lo agradezco mucho por dar un comentario, que últimamente me han dado flojitos de comentarios. ¿Qué les pasa, pequeños y pequeñas? Cuéntenme. ¿Qué les perturba, qué no me están comentando? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? También le pueden dar un like, un dislike, si no te ha gustado el vídeo y todas esas cosas. Y ya está, que no me enrollo más y vamos a empezar. Voy a comenzar con las cosas random y en primer lugar son estas tiras que, si no me equivoco, son en un pack de 10, que son estas de aquí, que huelen fatal, huelen como a hierba. Fucus, lecitina, pasiflora, glucomanano, rusco. Horrible. Esto en el anuncio ponía en plan adelgazar, dolor muscular, no sé qué, no sé cuánto. Me equivoqué. Yo pensaba que era de estas que te daba calorcito en la zona y yo me lo pillé para cuando me baja la regla, pues para los cólicos y esas cosas. Si no estoy en casa, pues por lo menos tener ese calorcito ahí, aunque te digo, también es muy raro que yo no esté en casa. Pero por si acaso, ¿no? Para probarlas y a ver si me funcionaban y todo eso. Pero me equivoqué porque cuando me llegaron, yo despegué una, puse el dedito y vi que esto no daba ningún tipo de calor. Miré el anuncio y ponía lo de adelgazamiento, dolor muscular, bla, 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 y fue como... Podría fijarte, Bea, ¿eh? Mejor en las descripciones cuando compra y no comprar así, a lo loco, ¿no? No, digo, pregunto, que no sé cómo van, eran muy, muy baratitas, creo que no llegaban al euro. Y no sé, se las daré a mi madre, que mi madre sí que sufre dolores de espalda, entonces pues... Esto, que en verdad... Me pillé dos fundas para el móvil, la primera es esta de aquí, que mira qué cosica. Mira, es que la vi, dije, por favor, es que es Teddy. Mira, esta, esta carica. Mira, sí, estoy hablando de ti. ¿Y le venía a saludar? Venga. Que se... Mira. ¿Eres tú? Oye. Es que es que es guapo eres. Es que eres tú, guapo. Eso, que la vi y pues dije, mira Teddy, mira qué cosica más bonita, por favor. La carita que tienes, la misma cara que te ponen cuando te hacen el chantaje emocional. Digo, me la pillo, me la pillo. Es muy bonita. Práctica, cero. Cero. Porque en la parte de aquí, en los laterales, no vienen señalizados los botones. Con lo cual, tú cuando pones el móvil, si quieres hacer alguna captura de pantalla o bloquear el móvil, pues tienes que estar ahí tanteando dónde está y dándole. Es un coñazo. Es súper incómoda. La puso un día y por poco la tiro por la ventana porque me ponía muy nerviosa. No meo, no meo. Muy bonita, todo lo que tú quieras, pero práctica, nula. Y la siguiente que me compré porque yo andaba buscando las que yo tenía para mi antiguo móvil, la que era como una cajetilla de tabaco de Marlboro, la imitación de Chanel, que me las pide hace un montón de tiempo, no sé si estarán disponibles ya o no. Pero bueno, que la cosa es que yo estaba buscando esas fundas para el móvil, pero ninguna así me convencía, tal. Y yo hace tiempo me pillé una que, bueno, la voy a traer, bueno, la he traído, espérate un momento. Esta de aquí que es como los teléfonos antiguos y la verdad es que estaba muy chulo. Viene con su antenita que no se quita y muy bien, la verdad, porque encima es de estas que como son cuadradas, se puede mantener el móvil así y así y es súper cómoda. Y todo el mundo que me la veía por la calle se quedaba así como diciendo, ¿qué es eso? Y yo, no, el móvil, las fundas. A mí es que me gustan, ya saben, los que me conozcan de hace tiempo, que yo soy muy fan de las fundas así grandes de silicona porque son las que yo siento que protegen mejor el móvil. A mí me das un móvil así sin funda así y yo es como si no tuviera nada en las manos, entonces pues me había pillado esta porque era la única así que encontraba que me gustara de este estilo. Y me pillé esta de aquí. Es maravillosa. Yo tengo tres vicios en esta vida que son la Coca-Cola, los cigarros y el café. Entonces cuando yo vi esta fue como, ya está, me la pillo. O sea, es uno de mis... yo me la pillo. Es la que llevo ahora mismo puesta, ahora no porque tengo el móvil para grabar, pero es la que llevo ahora puesta. Los precios más o menos no me acuerdo, entonces se los voy a ir diciendo redondeado o lo que yo me acuerde. Creo que esta me costó 4 euros, estas fueron 3 con algo y estas fueron 4 euros. Pero vamos, que ya saben cómo funciona Aliexpress, que los precios van cambiando de día a día, incluso de minutos a minutos. Entonces por eso no les quiero decir precio exacto porque realmente yo les puedo decir un precio ahora, pero luego van a ver el link y a lo mejor no está el mismo precio. Pero más o menos me costó eso y venía con esta cosa para tú colgártela, pero yo esto no lo utilizo porque no soy de colgar el móvil. Yo no entiendo eso de colgarte el móvil. Yo el móvil en la mano siempre, donde yo... yo esto aquí de... yo no, eso no. Yo en la mano, en funda grande y ya está. Pero es que es maravillosa, me van a decir que no. De bisutería me pillé este anillo, que es... son dos anillos que son regulables, unidos por una cadena y tienen una crucecita. Y yo no sé por qué me sigo comprando anillos, porque yo con el hecho de estar poniendo más gel todo el rato en las manos, no me pongo anillos porque me incomodan. Pero yo sigo comprando anillos. Entonces, nada, me pillé este de aquí. También te lo puedes poner de forma así, ¿sabes? En plan así. Yo se los estoy enseñando, pero yo ya les he hecho los clips enseñándoles, pero bueno, da igual. Y me gustó un montón. Es muy básico, muy sencillo, pero me gustó un montón que cayera la cadenita con la crucecita y tal. Otro pack de anillos que me pillé, pues porque sí, porque soy así, que se le va a hacer. No para, 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 no para. Y es este de aquí, que se coloca en cuatro dedos y se queda pues la cadena colgando. Yo se los estoy enseñando en un clip, como estarán viendo ustedes ahora mismo. La verdad que queda muy, muy guay. Los anillos son totalmente regulables. Y el único problema es que a mí me quedan grandes y lo tengo que regular mucho, porque tengo los dedos muy finos y muy largos y todos me quedan grandes. Pero quedan muy, muy, muy guay. Te lo puedes poner de diferentes formas y es que son anillos muy básicos, pero el hecho de que venga con la cadena es como que ya le da un toque diferente y el hecho de ponértelo, tú ahí un montón de anillos con la cadenita colgando, no sé, a mí me mola un montón. Entonces, pues eso. Ya saben el truquito de ponerle esmalte transparente por dentro y por fuera. Y si tiene cadenita, un poco de laca del pelo, para que te aguante más y no se te pongan feo. Luego de bisutería, el collar que llevo puesto, que es una maravilla. Es que esto es... No sé si ahí lo están apreciando, pero bueno, estarán viendo un clip ahora por la pantalla y es una... La parte íntima externa de la mujer. Es que no lo quiero decir porque es que YouTube está tan fino últimamente que cualquier cosa pues te quita el vídeo o te lo desmonetiza. Entonces, la parte íntima externa de la mujer... Y es que me pareció... Es que yo lo vi y dije... Lo necesito en mi vida. Es más, encontré pendientes a huevos. Y dije, voy con todo. Pero no porque eran muy grandes y yo no soy de llevar pendientes grandes, pero me encantan los detalles, está todo súper mega hiper bien. No venía con el choker, sino que venía con esta cuerdita, la típica, esta negra. Pero yo se lo puse a un choker porque me gustaba más. Tengo que arreglarlo, cambiarle esto quizás porque se me está cada dos por tres dando la vuelta. Pero bueno, eso, me encanta. También es maite de uñas transparente o laca para que no se ponga feo y aguante más tiempo. Y si ya está pues estropeadillo, te compras en el chino un spray de pintura plateada, dorada, con brillante, le das un poco así y solucionado. Y esto creo que me costó un euro cincuenta y algo. No llevo a los dos euros. O sea, hiper mega barato. Y es brutal. A mí me encanta. Yo estoy súper contenta y enamorada. Me flipa muchísimo. Y el último choker que me pillé, ya saben yo, anillos choker, es lo mío. Es mi perdición. Entonces, pues, me pillé este de aquí que llevaba en mi cesta desde hacía un montón de meses y siempre que lo veía era en plan, lo quiero, lo quiero. Pero lo que me echaba para atrás es que no es tan barato como los que yo me suelo comprar. Es barato, porque es barato en comparación con las tiendas Tinditex y todo esto, es barato. Pero para Aliexpress y tal, de los que yo me suelo comprar, no suelen superar los dos euros. Entonces, pues, me parecía un poco caro tres euros con algo. Está intentando ahorrarse catorce centavos. Y es este de aquí que dije, mira, me lo voy a pillar porque es que me estoy muriendo y lo quiero y lo necesito. Bueno, no lo necesito, lo quiero. Convencida, convencido, quiero. La cinta es, ya la cinta de por sí es brutal porque tiene una parte de arriba y de abajo transparente y luego tiene como grabado rosa. Es de precioso, es de maravilloso. Eso sí, no venía con este cierre. Esto se lo puse yo de otros chokers que yo voy quitando y yo todos los guardo. Ustedes no tiren nada. Si tienen collares y cosas así que digan, es que ya no me lo pongo, no lo tires, tú guárdalo porque te puede servir para más adelante. Se lo puse a este porque venía súper complicado. El cierre no era nada seguro, tardabas un montón en ponerlo. El único fallo es ese. Pero ya si le cambias el cierre, es una maravilla. Yo me lo cogí con las piedritas que tiene en negra, pero si no recuerdo mal también las hay en roja y en verde. Yo es que en negro. Forever. No me arrepiento de haberme gastado esos 3 euros con algo. Pasando a maquillaje, que aquí sí que tengo un par de cositas. Les voy a enseñar en primer lugar, que lo voy a coger. Les voy a enseñar, bueno, pestañas postizas. En todos mis hauls de Aliexpress siempre va a haber pestañas postizas. Ya lo tenemos asumido. Entonces me pillé estos 3. Bueno, tengo otras en camino, pero bueno. Me pillé... Es que por la calidad, cantidad, precio, merece muchísimo la pena. Es que te vienen 5 pares por 1,50 euros y algo. Es que escúchame, está súper bien. Este yo ya lo tenía desde hace tiempo, pero me quedaba solo una pestaña postiza. No un par, una pestaña postiza. Y me gustan muchísimo porque estos de los que son más cortitas por la parte del lagrimal y se van haciendo más largas, con lo cual te haces ese ojo de gato. Y no son muy... Son discretas, ¿no? Son como más naturales dentro de lo que es lo no natural. Estas dos, que es que yo no sé lo que compro, porque me pillé estas dos y cuando me llegaron yo las vi y dije, a mí estas me suenan. A mí estas me suenan. No me van a sonar si ya las tengo. Y si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono. Literalmente tengo... A ver, espérate. Esta. La misma. Pero bueno, mira. Así tengo de repuesto porque la verdad es que me gustan mucho. Yo ahora mismo llevo esta, que es este, que es el G507, que son las que llevo. Es que... Ahí lo pueden ver. Son súper largas. No sé, me encantan. A mí es que estas, las que son de este pack ahí en blanco con cinco pares, me parecen que tienen una calidad buenísima. Y también tienen como más discretitas, ¿vale? Porque estas sí que es verdad que, sobre todo estas, pues no son tan discretas. Estas como son más finitas, pues oye, pues sí, el tema de la largura queda un poco raro. Pero sí, es que a mí me gustan muchísimo. Y no solo que tenga estas, tengo más diseños y me gustan. Y por un euro cincuenta y seis, cinco pares de pestañas postizas, está súper mega hiper bien. Es una de las cosas que yo siempre les recomiendo. Pestañas postizas de Aliexpress. Tienen un montón. Y luego me pillé otras para probar. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Que son estas, que son con el eyeliner magnético. Yo ya había utilizado las que son, las primeras que salieron, las magnéticas, que te las pones una por arriba y otra por debajo. Eso no hay quien se lo ponga. Quien se ponga eso, que ven aquí, que le beso los pies. Porque para mí eso, no, no, yo no, no podía. Entonces, pues vi este. Valía creo que un euro treinta y algo. Lo he utilizado creo que en dos ocasiones. Y me cuesta pillarle el truco, tengo que pillárselo. Pero tengo el problema, que ya lo hablé con el vendedor, de que el eyeliner como que se ha vuelto como grumosito. ¿Sabes? No es líquido líquido, sino que viene como con grumecito. No sé, muy raro. Yo se lo comenté al vendedor, me dejó que me iba a enviar otro. No lo sé. Pero bueno, es un pincel de pelito. Y la verdad que yo me quedo con las que son de pegamento. Porque me parecen más fáciles y más rápido que poner. Porque no sé si es que a mí me ha tocado el malo o no lo sé. Pero tarda muchísimo en secar el eyeliner. Pero muchísimo. Yo a lo mejor estoy, me maquillo los ojos. Y cuando me he terminado todo el rostro, todavía tengo el eyeliner un poco húmedo. Con lo cual, no puedo poner la pestaña porque si no, el imán se lleva el este. O sea, me pongo primero mi eyeliner y luego me pongo este. Y se lleva el eyeliner. Entonces, no sé, la verdad. Yo me sigo quedando con las que son de pegamento. Con el de Catrice. Que ya se los enseñé en el vídeo anterior de favoritos. Es el mejor del mundo por 3,99€. Es una maravilla. ¿Qué más me pillé de maquillaje? Ah, sí, vale. Me pillé este glitter. Que ya viene con la vaselina. Con lo cual, no tienes que poner ningún tipo de primer para glitter. Ni nada por el estilo. Sino que ya viene incluido. Con lo cual, lo único que tienes que hacer es coger un poco con el dedo. Y pues ponértelo por el ojo. Yo me pillé, pues no lo sé por qué no lo pone. Pero el que es verde, morado y tal. Y viene de diferentes tamaños. No lo he utilizado todavía. Y costó, creo que 50 y algo céntimos. O sea, es súper mega, hiper barato. Sí que viene poquita cantidad. Pero vamos, que esto con muy poquito te da para ponértelo. Que oye, va a ponértelo incluso en el lagrimal. Tiene que quedar súper mono. Bueno, en plan, solo un eyeliner y esto así en el lagrimal. Divino. O encima de una sombra así, más... Esta sombra en líquido. Que no sé si lo va a apreciar el móvil. La cámara, el móvil. Creo que no. Les intenté hacer un swatch en la ventana. Pero es que no se aprecia. Es el que yo llevo ahora mismo en el lagrimal. No sé si se aprecia. Pero es que se ve azul. Pero es como duocromático. Entre azul, morado... Increíble, increíble, showstopping, espectacular. Es una maravilla. Pigmenta que da gusto. Y dura un montón. Pero dura muchísimo, muchísimo. De verdad. No sé, craquela ni nada. Yo me lo he puesto para ir a clase de informática. No me lo pones ahí. Que podría, pero no. Me lo puse súper mega, hiper difuminado. Y quedaba precioso, precioso. Fue también muy baratito. Y quiero pillarme otro. Pero es que no hay otro así que me llame la atención. El que más me llamó la atención fue este. Porque yo, duocromático, azul, morado... Me encantan. Me flipa, me maravilla. Y de verdad, súper recomendado. También te puedes hacer un eyeliner con esto. O como yo, solo en el lagrimal. O encima de una sombra así difuminada para que le dé un tornasol. O simplemente sol así a toquecito. El mayor fail de la historia. Aunque todavía lo puedo utilizar. Que es este de aquí. Que... Ahí creo que se ve. Que es verde y morado intenso. Es que no lo pilla. Solo se ve verde. Pero tiene un duocromático morado con verde. Es una sombra en crema que cuando me llegó yo sin querer le di con la tapa. Y me di cuenta de que realmente el tono está en la parte superior. Y que le han puesto un poco de vaselina al producto. En la tapa sí cae bastante. Pero... Sinceramente no se las recomiendo por el hecho de que es simplemente vaselina. Está muy bien, muy guay el tono. Porque es tu cromático según como le dé la luz y todo eso. Pero es que simplemente es la... La parte de arriba. Entonces no. Ahora yo qué hago con esta mierda. Por último en cuanto a maquillaje. Me pillé dos sombras primers. Tipo las de P.Luis estas. Que son tan caras. Pues esa. Me pillé dos. Me pillé una en tono... Un tono rojo frambuesa. Y el segundo que me pillé es un tono morado. Que es el que yo llevo ahora mismo en los ojos. Como pueden ver no es tan intenso como se ve en el... En el bote. Pero... Sí que es verdad que si lo pones y no lo difuminas tanto. Sí que es el color que viene en el bote. Cuando ya empiezas a difuminarlo. Ya es cuando va perdiendo la intensidad del tono. Es la primera vez que me la pongo. Este la verdad es que este me lo sillé. Y este no. Porque cuando me llegó primero el rojo. Yo lo probé en la mano. Y aunque ya pasara el tiempo. Seguía tiñendo el dedo cuando lo pasaba. Les voy a poner un clip de cuando pasen un par de horas. Para ver la duración. Si es mejor con una sombra encima. Si aguanta bien solo. Porque aunque pase el tiempo. No es que transfiera. Sino que tiñe un poquito. Incluso cuando te lo quitas con una toallita. Tiñe un poquito. Pero cuando te limpias bien el rostro. Y te desmaquillas. Ya sí que se quita totalmente. Tienen 15 mililitros. Y da muchísimo de sí. Pero es que con una micro gota. Te da para un montón. Pero un montón, un montón. Y esto te puede servir también para un montón de cosas. Yo ya me he pedido el blanco. Porque creo que el blanco es el que más utilidad le voy a dar. Pero te puede servir para un montón de cosas. Para hacerte un eyeliner de color con un pincel. Para ponértelo simplemente solo. Para utilizarlo de primer. Si tienes un tono similar a este. Pues te lo pones para que te dure más y pigmente más. Luego el blanco. Pues por ejemplo. Para hacerte el corte de cuenca. Y que se quede realmente limpio y tal. De primer el blanco. Que cuanto más blanco es la base. Con más intensidad se va a ver el color. Luego también incluso te lo puedes poner para los labios. Yo recomiendo que lo sellen con un tono parecido. Y valía también unos cincuenta y algo. No llegaba a los dos euros. Pero vamos. Ni de coña llegaba a los dos euros. Tema accesorios ropa. Me pillé este cinturón. Yo lo había visto. Uno parecido en Bershka. O en Estradivarios. En Pull&Bear. También lo vi en Primark. Pero siete euros. Yo lo siento mucho. Pero yo siete euros por un cinturón no doy. Y lo vi en Aliexpress. Porque todo lo que tú piensas. Está en Aliexpress. Entonces. Pues efectivamente. Esta base es muy sencillito. Es muy básico. Por eso me dolía tanto siete euros por un cinturón. Cuando realmente es muy básico. Es un cinturón con una hebilla. Y esta parte de aquí. Entonces pues nada. La verdad es que. A ver. No es que se note que sea de una calidad. Súper mega hiper buena. Porque no. Me costó. Tres euros. Pero. Hacé todo. Todo el apaño. Nada. Yo me lo pillé. Muy contenta. La verdad. Lo que me dure. Me duró. Y. Y ya está. Así que. Nada. También puedo guardar. Cuando se me estropee el cinturón. Le puedo quitar. La hebilla. Y estas cosas. Y se lo puedo poner a otro cinturón básico. Que tenga yo por mi casa. Y. Y ya está. Y en mi casa. Todo se reutiliza. Por el precio en el que costaba. Está bien. La verdad. Me hace todo el apaño. Yo no pago más por un cinturón. Y. Pues muy bien. Y por último. La joya de la corona. Es. Este corset. Que es una fantasía. Que es de estos que te pones tú aquí. Y. Esto queda debajo del pecho. Y esta parte queda. En. En el canalillo. En mi caso. En el puente de Segovia. Sí. Porque no. Donde no hay. No pues no se puede. ¿No? Me encanta. Me encanta. Me encanta muchísimo. Con la cadena. Yo lo tuve que estrechar. Un poco. Porque. Sí. Que me servía. Con la ropa. Se me quedaba. Pero se me quedaba esto junto. Y a mí me gusta que. Se vea. El cruzado. Del corset. Entonces. Lo. Lo estreché. Nada. Un pelín. Es súper cómodo. Como están viendo ahí. Es totalmente. Transparente. Y las varillas. No son de estas. Que son muy rígidas. Sino que se adaptan. Al movimiento. Con lo cual. Es muy cómodo. Porque. Se adaptan. Al movimiento. Y no estás tú ahí. Toda. Toda. Tiesa. La calidad de la transparencia. Es buenísima. De verdad. O sea. Es brutal. Y esto te lo puedes poner. De un montón de formas. Yo me lo puse con una camiseta. Blanca. A modo de vestido. Y me lo puse. Y quedó. Divino. Te lo puedes poner también con. Con sudadera. En plan. Así. Sudadera. Tipo. Muy grandes. Que te queden como de vestido. Pues tal. Te lo puedes poner. Con una camiseta blanca. Y unos pantalones. Tacata. Te lo puedes poner. Con un vestido. Tacata. No hablo. Tacata. Para que te. Cine a la cintura. No sé. Con un montón de cosas. Hay un montón de diseños. En Aliexpress. Pero es que a mí este. Me enamoró. Por el tema de las cadenas. Que sea transparente. Es que es increíble. Amazing. Showstopping. Spectacular. Never the same. Totally unique. Me encanta. Estoy enamorada de. Del corset. Y pues. Nada más. Pequeñas y pequeñas. Creo que esta vez no me he enrollado tanto. Y esas han sido las compras de. Que he hecho en Aliexpress. Me tienen que llegar a algunas cosillas. De ropa. A ver qué tal. Ya saben. Mis redes sociales. Para que te enteres de. De las cosas cuando me llegan. Y todo eso. Que lo tienes por la pantalla. En la cajita de información. Ya tú sabes. Suscríbete. Coméntame. No me seas así. Coméntame. Un like. Un dislike. No pasa nada. Si no te ha gustado el vídeo. Tú le das al dislike. Y ya está. Y pues. Poco más. Pequeñas y pequeñas. Y nada. Que yo les mando. Un beso enorme. Y nos vemos pronto. En un próximo vídeo. Adiós.